Hola, bienvenidos a Diario de Cuba. Hoy tenemos el placer de conectar desde Miami con el ensayista, historiador y crítico cubano Abel Sierra Madero, conocido por sus estudios de sexualidad, campos de concentración, guerra fría, bueno, que no he estudiado, y libros como Fidel Castro, el comandante Playboy, publicado en 2019, y ahora vamos a hacer énfasis en el nuevo que publicas, Abel, titulado El cuerpo nunca olvida, trabajo forzado, hombre nuevo y memoria en Cuba, 1959-1980. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Wendy, por la invitación a todo el equipo de EDC y a toda la audiencia. Oye, decir que a los que están en Miami, este libro se va a presentar este sábado, ¿no? El 9 de abril, en el Museo de la Díazpora Cubana, ¿no? Ahí van a estar, ¿a qué hora? Será a las 6 de la tarde, será en el Museo de la Díazpora Cubana, como bien dices. Los que no conozcan la dirección del museo es 12.00, Polar Way. Así que nada, por ahí va a estar Abel, así que los que estén por Miami, se dan una vueltecita por ahí, que seguro van a haber muchísimos cubanos en este tema tan importante, ¿no? Y que siempre causa tanta polémica entre los cubanos. Primero preguntarte, Abel, ¿qué nos podemos encontrar en este libro? Este libro reconstruye uno de los eventos y experiencias más traumáticas de la historia cubana de los últimos 60 años. Es un libro que utiliza los campos de concentración, donde fueron enviados miles de personas, para reconstruir la historia de la revolución. Para los no cubanos, estos campos de concentración, que existieron entre 1965 y 1968, fueron conocidos como unidades militares de ayuda a la producción. Las siglas, UMAP, se inscribieron en el imaginario público, colectivo e histórico de Cuba y de la región, como uno de los momentos más tristes y traumáticos de la historia de Cuba. Y englobó una suerte de ingeniería social, yo le llamo así, que el régimen cubano implementó como un modo de castigo y de control y de diseño de toda la sociedad. Cuba entera se convirtió de alguna manera en una plantación socialista. Recordemos que la caña era el principal producto de generación de ingresos del Estado cubano y había poca mecanización, poca tecnología para el corte de caña. Y de este modo el gobierno se apropiaba de la fuerza de trabajo de miles de personas sin tenerlos que compensar económicamente y los mandaba a campos de trabajo forzados. ¿Esto duró hasta el 68? Sí, las UMAP duraron este modelo específico, porque hay que aclarar que no es solo un modelo. Por ejemplo, el régimen cubano diseñó una serie de modelos durante toda la década del 60 y el 70 que no solo fueron las UMAP. Hay un malentendido en los círculos intelectuales, académicos, culturales, en la memoria pública, de que las UMAP fueron un error y fueron un evento muy circunstancial y muy específico. No, los campos de trabajo forzados en Cuba forman parte de un ejercicio sistémico y sistemático que incluyen los campamentos para apátridas. Por ejemplo, tener un pasaporte en Cuba era prácticamente considerado un delito. Entonces, a partir de 1966, todas las personas que habían solicitado la salida del país fueron despedidos de sus trabajos, forzados a abandonar sus puestos de trabajo, su modo de sobrevivencia, y fueron enviados a campos de trabajo forzados hasta que les llegara la salida, el llamado salvoconducto que podía durar, el tiempo podía durar entre un año, dos años y tres años. Yo he entrevistado a personas que estuvieron más de tres años incluso esperando por el salvoconducto. Sí, una cosa, porque yo estuve leyendo, y algunas veces lo mencionan como campos de trabajo forzado, otras veces lo mencionan como campos de concentración. Yo quisiera saber, tú que has estudiado esto, investigaste para tu libro, ¿cómo se define y cuál es la principal diferencia entre estos términos? Muy interesante esta pregunta que acabas de hacer. Tiene que ver con un asunto de términos y la capacidad que tiene un término para describir una experiencia, para reconstruir una experiencia. Yo les llamo trabajo forzado porque es una experiencia más abarcadora. Es un término que permite abarcar a nivel analítico, a nivel crítico, más áreas de conflicto y genera unas narrativas más abarcadoras. ¿Qué pasa? Las UMAP fueron efectivamente un campo de concentración. Pero ese término no representa el carácter híbrido complejo que fueron las UMAP como institución. Ya. ¿Las UMAP por qué terminan? ¿Por qué terminan cerrando? Porque tú mismo comentabas, ¿no? Que hay veces que se dice que fue como un error porque duró poco. O sea, ¿esto terminó por qué? Mira, las UMAP empezaron a generar una narrativa muy afectiva en Cuba y sobre todo en los círculos intelectuales europeos y occidentales. Graham Greene, por ejemplo, el escritor británico que había escrito Nuestro Hombre en La Habana, había estado en Cuba en 1965 y en 1966, él saca un par de artículos cuestionando la naturaleza, el diseño y la implementación de las UMAP. Entonces, empezó a generarse un malestar con el tema de las UMAP y empezó a generar como muchas críticas. O sea, la revolución cubana que hasta ese momento había sido de alguna manera la imagen representativa del nuevo socialismo, que había roto con el modelo soviético, con el modelo del socialismo real y de Europa del Este, empezaba a dar atijos y señales muy peligrosas y estaba ya como haciendo un giro al autoritarismo. Y esto generó dentro del régimen cubano una política de control de daños. Había que gestionar y diseñar una política de control de daños que permitiera efectivamente desconectar a Fidel Castro, la cara más visible del proyecto político llamado Revolución Cubana, y que se representara o que pasara al lenguaje público como un error, como un error temporal. Cuando se sabe, yo he investigado, que al tiempo que se desmantelaban las UMAP, esos mismos campamentos eran reemplazados o ocupados por otros modelos de trabajo forzado. Te hablo, por ejemplo, de los campamentos juveniles del Ministerio del Interior, diseñados específicamente para jóvenes que no estaban conectados al sistema educativo o a la fuerza de trabajo formal estatal. Entonces, ellos reemplazaban, reciclaban las instalaciones, porque recuerda que en ese momento Fidel Castro estaba obsesionado con la producción de 10 millones de toneladas de azúcar. Entonces, no podía prescindir de esa infraestructura ya creada y tenía que reciclar esos cuerpos dentro de un sistema de trabajo forzado al tiempo que le hacía creer a los cubanos y al mundo que el error de las UMAP había acabado. Sí, básicamente cambiaron los nombres, pero se continuó haciendo lo mismo. No, es lo que entiendo. Oye, algunos historiadores describen a las UMAP como el ejemplo más claro de una política de represión contra los homosexuales. ¿Tú tocas este tema en tu libro o podrías hablarnos sobre esta relación? Sí, por supuesto. Lo que hay que tener claro es que más de 30.000 hombres fueron a las UMAP, entre ellos 800 homosexuales, queers, trans, etc. Y de alguna manera, como estaban conectados al mundo de la escritura, al mundo del arte, el grupo que fue a las UMAP conformado por un hombre homosexual tuvo un poco más de visibilidad. Es lo que pasa. Y entonces, de alguna manera, el enfoque histórico y reconstructivo de esa experiencia traumática pasó primero por ahí. Eso también ayudó a que se asentara esa narrativa como un campo para homosexuales. El documental Conducta Impropia, que dio muchas luces y mucha visibilidad a personas que habían estado ahí, habían padecido el rigor del trabajo forzado y la experiencia de las UMAP. Pero no, habían religiosos, jóvenes, estudiantes. La población carcelaria, porque era una cárcel, yo lo explico en el libro, que las UMAP fueron una institución híbrida que comprendía el trabajo forzado en la agricultura, amparado en una ley del servicio militar obligatorio. Por eso era imposible que un sujeto pudiera rechazar o no ir a las UMAP. Era imposible porque estaba cometiendo un delito. O sea, lo legalizaron, lo legitimaron a través de una ley, que fue la ley del servicio militar, la ley 1129 de 1963. Todo es un sistema. Las UMAP forman parte de un sistema de control, de ejercicio del poder ideológico, de la homogeneización ideológica. Forma parte del proyecto este de hombre nuevo, que como tú sabes, es el proyecto que aglutinó, de alguna manera, que le dio cuerpo al autoritarismo cubano, al socialismo cubano, y también que está conectado con el fascismo, con el fascismo como ideología. Los nazis también diseñaron un hombre nuevo, Mussolini. Y sobre todo, lo más interesante de este asunto es que siempre, o siempre se ha asumido que el modelo de la UMAP viene del campo socialista o de la Unión Soviética, ¿no? Se le asocia con el Gulag, etcétera. Pero yo demuestro en el libro cómo las UMAP tienen muchas más conexiones con los campos franquistas, por ejemplo, que con el Gulag soviético. Los batallones militares franquistas, sobre todo, se parecen mucho a las UMAP. Como decían, la mili de Franco. Y esto ha sido poco explorado. Yo quiero seguir indagando en estas conexiones. Las he venido trabajando para conectar con España. ¿Sabes cómo? La memoria histórica en España es un tema bien interesante y que todavía los traumas franquistas no se han superado. Todos los debates públicos que hay en España con el tema de la dictadura franquista. Y a mí lo que me interesa es precisamente esa conexión entre el modelo franquista y el modelo castrista, ¿no? No, me imagino. Oye, pero ¿qué es lo que compartían? Tú decías que se parecen más a las mili franquistas que a lo que se pensaba que era que provenía de la Unión Soviética, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que comparten entonces estos modelos? Las leyes del servicio militar, las leyes, el aparato jurídico, por ejemplo, la mili de Franco tiene que ver con un hombre nuevo también. El tema de la religión en la mili de Franco, porque les daban adoctrinamiento religioso constantemente, eran como charlas diarias, el sistema de trabajo, ¿a dónde los iban a llevar? Porque la mili de Franco estaba en función de las necesidades del Estado. Podría ser un puente, podría ser un edificio. Lo mismo sucede con la Jumap. La Jumap, además el pago, el pago era más o menos similar. En la Jumap igual, los confinados estaban sometidos a charlas constantes de adoctrinamiento y eran movidos. O sea, un confinado de la Jumap podía estar en los tres años que duró aquella experiencia en cuatro, cinco, seis, siete unidades, dependiendo de las necesidades del Estado, dependiendo de la estación del año en que fueran movidos de acuerdo a las necesidades del Estado. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que te encontraste en tu investigación para este libro? Háblame de los testimonios, en qué te basaste. Mira, lo más dramático para un historiador sobre la revolución cubana es la falta de archivo. Además, el archivo es el mayor reto que uno encuentra, el archivo oficial. Ahora te voy a hablar del otro archivo. El que he ido construyendo, y yo considero este libro que es un archivo en sí mismo, por todo lo que tiene, las imágenes, los testimonios que he recogido, los métodos de reconstrucción también tienen que ver, está pensado como un archivo, el libro está pensado como un archivo. Entonces, ¿qué hacer? O sea, el reto metodológico, ético y disciplinar que impone la falta de un archivo oficial. Entonces, me empiezo a generar preguntas e interrogantes y empiezo a diseñar un proyecto de reconstrucción. ¿Cuál es el punto inicial? El lugar del cuerpo, el cuerpo del testigo, el cuerpo de la víctima, dentro de ese aparato, dentro de esa maquinaria reeducadora, política, ideologizada, tan politizada. Y empecé a indagar dónde estaban los testigos, quién podía hablar. Hay mucha gente que no habló. Yo hablé con mucha gente, pero off the record. Otros sí quisieron estar, después de muchas interacciones y de que reconocieran la importancia de un proyecto como este y que se sintieran cómodos y confiados en que un proyecto como este podía ser muy útil. Yo no digo reparador, después podemos hablar de eso. Podía ser muy útil para la comprensión de lo que fue aquel proyecto que se conoció como Revolución Cubana. Este es un libro que desmonta, se habla de la Jumar, pero es un libro que va más allá, es un proyecto más abarcador que va a desmontar el modelo y el proyecto político cubano, sobre todo desde el año 59 hasta 1980. Entonces, empecé también a darme cuenta también que ¿para qué necesitamos el archivo oficial? ¿Qué tipo de información vamos a encontrar en el archivo oficial? ¿Números? ¿Fichas? Sí, es importante. Es importante. Pero no vamos a encontrar ni las narrativas de castigo, ni cómo el testigo recordó, ni cómo vivió aquellos acontecimientos. Entonces, es una contradicción, ¿no? No, necesito el archivo, pero no lo necesito, porque voy a construir mi propio archivo. Las propias víctimas van a construir su propio archivo. El régimen cubano ha manejado el tema del archivo con mucho acierto. Han creado una mística en torno a la existencia o no del archivo, al borrado del archivo, a la desaparición del archivo, para que en la subjetividad del historiador parezca imposible la reconstrucción. O sea, ¿cómo operamos? Yo estoy operando con otras formas de evidencia con las que el gobierno cubano, obviamente, no ha comentado. Claro, la gente que te ha hablado. El reto metodológico generó otra narrativa, otros modos de reconstrucción y otros modos de pensamiento con respecto a la historia, otra aproximación. No necesitamos ese archivo, en teoría. Podemos generar un archivo mucho más complejo, mucho más abarcador y mucho más apegado a la verdad. Lo que eso significa, ¿no? Para España. Claro. Con las voces de las personas que, me imagino que hablaste con muchas personas que pasaron por ahí, que haya algún testimonio que te haya marcado especialmente, que hayas dicho, está fuerte. Me imagino que muchos, pero ¿algún especial que recuerdes? Sí. Por ejemplo, los testimonios de Luis Bernal Lumpuy son bastante dramáticos, ¿no? Todos estos testigos. Yo reconstruí esta historia de la OMAP a partir del cuerpo, ¿no? Y de la infraestructura de los campos de trabajo. Entonces, yo me concentro, sobre todo en la identidad. Sabes que, como una institución carcelaria, la institución carcelaria remueve la identidad previa al campo de concentración, asignando números. Entonces, cada cual tenía un número. Mucha gente pasó tres años juntos y no sabía ni su nombre. Porque eso crea desconexiones, ¿no? El tema de la cerca. El tema de la cerca es importante porque delimita un espacio desde el dramatismo y lo que significa una cerca de púas. Con toda la tradición de trabajo forzado del siglo XX, el signo que representa, el símbolo que representa el trabajo forzado es el alambre de púas, todo lo que eso significa, ¿no? Que se destina también al control del ganado, de los animales. Entonces, es una deconstrucción que pasa por el cuerpo y la experiencia. El tema de los castigos me generó mucho trauma. Porque hay que decirlo, Wendy, los historiadores somos como testigos subalternos o de segundo orden, que también cargamos un trauma. Un trauma es transferido por el testigo. O sea, esto ha sido, yo terminé este libro bastante cargado emocionalmente y fue bien difícil este proceso de reconstrucción con las historias sobre los castigos, las jornadas de trabajo, todas las rutinas del campo de trabajo. Y, sobre todo, a mí no me interesaba tanto el trabajo forzado, la institución aislada. Me interesaba ponerla en conversación con otras estructuras. O sea, me interesaba el adentro, el afuera del campo de concentración y, sobre todo, el antes y el después. Eran palabras claves, dimensiones temporales, históricas que yo estaba buscando para reconstruir vidas, ¿no? Entiendo. Oye, ¿dónde podemos encontrar este libro el día de hoy para comprarlo? ¿Está en Amazon? ¿Dónde está tu libro ahora mismo? El libro está en Amazon. Para los que estén en España, está en la Casa del Libro. Les recomiendo a los que quieran comprar el libro y se interesen por el libro, vayan a la página de Rialta Ediciones. Es la casa editorial que se encargó de que este proyecto fuera posible. Y ellos tienen una serie de enlaces en la página del libro propiamente donde el lector puede acceder a los enlaces que van a las rutas y a los lugares donde está disponible el libro. En Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Oye, y las UMAP, para seguir con el tema, ¿tienen alguna suerte de continuidad en la política contemporánea en Cuba? O sea, ¿tú has encontrado paralelismo, digamos, entre algún organismo, alguna forma, algún modelo en Cuba con las UMAP? Claro, claro. En los noventa, los campos de reeducación para jineteras, que era el término con que se le conoce a partir de los noventa, a las muchachas, a las mujeres que se dedican al trabajo sexual. En los setenta, con la ley de la vagancia, en los setenta, que además se parece mucho a la ley de Franco. Franco en mil novecientos setenta le hizo una modificación a la ley de vagos y maleantes, una ley que venía de los años treinta. Y la ley cubana es de mil novecientos setenta y uno. Fíjate. Oye, Abel, ¿tienes algún otro proyecto entre manos? Un libro, ya tú me decías que terminaste un poco cargado de este libro, porque, como quiera que sea, pues muchos testimonios, una etapa difícil de Cuba. Pero, ¿ya te has planteado un tema para un próximo proyecto? Sí, tengo dos libros en proyecto que están bastante desarrollados. Uno tiene que ver con la presencia de Cuba y de Fidel Castro en las narrativas de Pulp Fiction. Voy a hacer una incursión, por primera vez estoy preparando un archivo de historias de Pulp Fiction que se publicaron en Estados Unidos entre los sesenta y los setenta, que es el proyecto más avanzado. El otro no quiero dar pistas todavía. Yo no creo en la brujería, pero creo en las malas energías. Sí, 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 callado, callado hasta que se dé. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Abel Sierra Madero, ensayista historiador y crítico cubano. Recordemos el nombre del libro, no sé si lo puedes enseñar por ahí para que lo vean. Es nuevo, el cuerpo nunca olvida, trabajo forzado, hombre nuevo y memoria en Cuba. Lo pueden encontrar en Amazon, en España, en la Casa del Libro. Y el sábado vas a estar presentándolo en el Museo de la Escuela Cubana. Que los espero por allá. Claro, hombre, claro que sí. Y ahí un grupito que vaya para allá a comprar el libro y leerlo. Yo no lo he leído, tengo que decirlo, pero tengo que ir a comprarlo porque además es una... Acaba de salir, estaba de salir. Es una publicación bien reciente. Bien reciente. Esperemos también ver lo que tienes entre manos, lo que se viene. Estamos muy necesitas de eso. Gracias por estar con nosotros en Diario de QOE. Gracias a ustedes. Un saludo.